Otra, otra Aquí estamos viendo la marcha para la prevención del cáncer de mama. Aquí estamos viendo la marcha para la prevención del cáncer. Aquí viene la escuela Melchor Ocampo. Aquí viene. Aquí vienen los niños. Aquí viene, como ustedes lo pueden ver. Aquí viene la marcha para la prevención del cáncer. Saludos, mis amigos. Ojalá que les guste el video. Ahora lo que estamos viendo es la secundaria, la escuela secundaria. Ya lo ven ustedes, mis amigos. Ahora estamos viendo al CEAPS. Este es el CEAPS. El CEAPS está presente. Lo que estamos viendo es... Que ya están arribando todo el contingente. Están arribando aquí a la plaza principal de aquí, de Jujos. Aquí estamos viendo a nuestro amigo Raunel, que es el delegado de esta población. Pues aquí acompañando con su esposa. Aquí andan también, aquí nos están acompañando. Aquí seguimos viendo a toda la gente. Bueno. Ya lo están ustedes viendo, mis amigos. Aquí está todo. Ahora, bueno, vamos a continuar con otro video. Gracias. 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 Gracias.